Hola, soy Gio Cosplayer, el Joker peruano, y hoy día vamos a reaccionar a los tres últimos Jokers en el cine. Adelante, Gary. Gracias, Gary, te quiero. Ahora vamos a comenzar viendo este maravilloso acting de Heath Ledger encarnando al Joker en esta mítica escena de la película Batman The Dark Knight. Veámoslo. Esta escena me gusta muchísimo. De por sí, toda la película es una obra de arte. De verdad que Christopher Nolan supo darle a cada personaje un matiz único, especial y particular. Y en esta escena en particular, como en toda la película, destaca sobremanera la presencia, el dominio escénico de Heath Ledger encarnando al Joker. Una versión de mis favoritas que la tengo para mí de culto. Él supo meterse bastante bien en el personaje y llegó a la perfección de dominar incluso un modo peculiar de hablar, risas características, la manera de mirar, por ejemplo, cuando el Joker mata a sus víctimas, no las mira a los ojos, simplemente lo hace. Y para este papel, Heath Ledger se preparó específicamente en encerrarse por varios días en una habitación de hotel, llevando simplemente una agenda para poder tomar notas y apreciaciones de cómo se sentía siendo el Joker, cómo se sentía en la habitación, divagando, alucinando, cómo sería el Joker en la vida real que lo motiva. Y esta agenda está guardada celosamente y exhibida en un museo en Australia en tributo a Heath Ledger. Aquí también destacamos bastante esa química que tiene Heath Ledger con Christian Bale. Vemos aquí el yin y el yang representados magistralmente. Por un lado, Batman, que siempre camina al borde de la locura. Y por otro lado, el Joker, que abraza el anarquismo y todos sus actos son propios de una persona demente. Pero en sí, en la escena de los gangsters, el propio Heath Ledger, el Joker, desclara que no está loco. Así que vemos a alguien que está consciente plenamente de sus actos, pero cada cosa que hace, para los ojos de las demás personas, son actos de locura. Pero como él mismo se define, es un agente del caos. La actuación de Heath Ledger fue tan memorable que a días después de que partió al cielo, mejor dicho, a tiempo después, recibió un Oscar póstumo como mejor actor de reparto que realmente, merecidamente, se lo ganó en base a su esfuerzo, performance, su carrera actoral, y especialmente por este personaje que es tan emblemático, uno de los personajes más célebres y conocidos de DC Comics. En esta escena, cada frase, cada mirada que se da en tanto Christian Bale como Heath Ledger, es tan pero tan fascinante que puedes respirar la tensión del ambiente, el desahogo de Heath Ledger contándole a Batman todo lo que es él, revelándole lo que desea, cómo él ve a la sociedad, a la misma situación en la que está. Es una persona que, como el mismo define, no tiene nada que perder en decir lo que siente, porque sabe bien que tiene el control. Acá hay un duelo de voluntades, tanto entre Christian Bale como el Joker. Batman demostrando que tiene el control, buscando amedrentarlo al Joker. Pero ve con impotencia que con el Joker no se puede prácticamente razonar ni amedrentarlo. El Joker tiene todo bajo control. El Joker disfruta realmente burlándose de Batman, de llevarlo al límite. Y realmente, cuando vemos aquí la actitud desafiante y la reacción de Christian Bale ante esto, esta revelación de que también tiene cautiva, además de Harvey y a Rachel, es un Batman que está desesperado, que ya prácticamente perdió el control. Ya no es el Batman que mantiene el control, se arremete. Para esta escena en particular, el propio Heath Ledger le pidió a Christian Bale que le pegue de verdad, para que la escena sea sumamente realista. Lo que vemos aquí es una actuación de proporciones míticas. Dos tremendos actores en una lucha de poderes en la que solo uno saldrá iroso. Y vemos aquí que el Joker demuestra que puso en Jaqueba. Ahora veremos luego de ver al gran Heath Ledger como Joker en Batman Dark Knight, a Jaddle Leto encarnando al Joker en Suicide Squad. Ahora veamos qué pasa con este Joker que causó bastante polémica y espero que en las siguientes películas que veamos a Jaqueba de Leto, como esta que se viene, que es Morbius, demuestra su gran capacidad actoral. Aquí viene mi opinión. Veamos este video. Bueno, para empezar, me encanta mucho la actuación de Jaqueba de Leto. Solo que en esta película no le pusieron un guión más adecuado, un diálogo, digamos, más poderoso para el personaje que es el Joker. Recordemos que el Joker, a lo largo de su historia, ha tenido varios cambios de look, en particular este look con las cejas afeitadas, con los dientes, con incrustaciones metálicas, no me llama la atención, no me convence, no lo veo como un Joker. Hubiera preferido un look más acorde como el Joker de los cómics o de repente algo novedoso, pero que respete, digamos, la apariencia del personaje. Incluso se habla bastante de las escenas que grabó ya de Leto que no fueron llevadas a la luz pública en la película, que hubieran aportado algo más al personaje. En esta escena en particular, el Joker le pide a Harley Quinn que se arroje al pozo de químicos, enamora a él. Eso sí me gusta, que han respetado el origen del personaje como se vio en los cómics, que cae en un pozo de químicos, lo cual causa una transmutación, en el caso del Joker de Areleto, en el que se le ve el cabello verde y la piel blanquecina, además de las uñas verdosas. También él cuando se arroja a ese pozo, obviamente, él ya sufre una mutación anteriormente, así que no le causa efecto. Acá se puede ver una escena, digamos, un amor enfermizo, con toques de sacrificio por parte de Harley, por su amado Joker. Una escena muy perturbadora. Se ven los colores que serán usados por Harley, pero realmente siento que este Joker de Jared Leto pudo haber sido mucho mejor. Desafortunadamente no aprovecharon el potencial de Jared en este guión. La que se roba las palmas de esta película es Harley Quinn, destacando sobre el resto del elenco. Y en mi opinión particular también me gustó el personaje de Diablo, muy bien encarnado en la película. Y para finalizar, ahora veremos una de las actuaciones que para mí es el Joker por antonomasia, el Joker por excelencia, interpretado por el grandioso Joaquin Phoenix en la extraordinaria película Joker, dirigida por el genio Todd Phillips. Veámosla y vean esta escena que pondrá sus caras felices. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres! Esta película tiene muchas escenas de culto, un grandioso mensaje social. Vemos la evolución de Arthur Flick, un hombre común y corriente, con sueños, frustraciones, alegrías, tristezas, que su único sueño es convertirse en un stand-up comedy y para ello trabaja como payaso alquiler. Pero vemos que después de que la sociedad lo brutaliza, lo victimiza, lo humilla, ocurre dentro de él una gran transformación, un deseo de ser algo más que Arthur mismo. Y es así que vemos la transformación de Arthur en el Joker. En mi opinión personal, es como el famoso cuento de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que el Dr. Jekyll es alguien común y corriente, una persona normal, con sus sueños, ambiciones, deseos, alegrías y frustraciones. Pero cuando se convierte en Mr. Hyde, es alguien deslivido, irreverente, que no le teme a nada, que tiene mucha energía, que tiene un gran poder. Y eso es lo que vemos en Arthur cuando se convierte en el Joker. No tiene nada que perder, solamente es él mismo, haciendo lo que él considera lo correcto, yendo contra aquella gente que lo martirizó. En esta escena en particular, contra Frank King Murray, a quien él vio como una imagen paterna. Y veamos lo que pasa en esta terrible escena. Aquí viene. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas mereces. Una escena épica de culto. Sinceramente, Murray obtuvo lo que putas se merece. La actuación de Joaquín es formidable, perfecta, épica. Por algo ha ganado tantos premios en su carrera actoral. Y por algo se va a consagrar este domingo como el ganador del Oscar como mejor actor. Joker, una obra maestra. Buenas noches. Y jamás dormir. Hola, Gary. Ven. Gracias, Gary. Bueno, amigos. Esta ha sido mi opinión personal sobre estos tres maravillosos Jokers en la historia del cine. Obviamente, mi favorito es Joaquin Phoenix y también Headlayer. Espero les haya gustado y que vean este maravilloso programa. Porque si no lo ven, les juro que voy a ir a sus casas y voy a contarles un chiste. Así que ya saben, siempre recuerden, así es la vida.